Ya cerca del final de nuestro programa saludamos a Carlos Luciano Araujo Mendocino, 38 años Vamos a hablar un poquito de este panorama que tenemos para las futbolistas en el receso Forzado por la pandemia, por esta cuarentena ¿Cómo te va Carlos Gustavo Sima? Te saluda ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes Bueno, muy bien ¿Se resolvió el inconveniente? Sí, 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 bueno, llegamos a un acuerdo Así que bueno, se firmó un convenio de pago Pero así que por suerte se pudo arreglar Y bueno, la idea era no ir al judicial Así que bueno, por suerte se pudo arreglar Esto sucedió en Huracán Con el presidente Nadur al frente de la institución ¿Vos llegaste a hacer un reclamo judicial? No, 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 lo que se hizo fue El conflicto comenzó cuando empezó la pandemia A nosotros no se nos adeudaba enero y febrero Y quería pagar, nos habían dicho que por el tema de la pandemia Bueno, que iban a reducir los sueldos Iban a pagar la cuenta con un tope Pero bueno, no habían cancelado la deuda de enero y febrero Que era antes de la pandemia Entonces lo que se planteó en su momento fue eso Y ahí fue el comienzo, digamos, del conflicto Y después lo único que hicimos En tanto, bueno, el tire y afloje Tire y afloje fue que llegó un momento Que mandamos carta de documento Para forzar, digamos, a una negociación Y bueno, ahí sulegamos, negociamos Bueno, pues pasaron muchos días Teníamos la posibilidad de pedir la libertad de acción Y iniciar, ir a lo judicial Pero no lo hicimos Porque justamente el objetivo nuestro era Tratar de negociar y poder arreglar ¿Cuál es tu situación de cara al futuro? Bueno, ahí ayer me llamó el técnico Que no va a seguir en el huracán Así que bueno, ahora empezar a buscar el club Quiero seguir jugando Tengo muchas ganas de seguir jugando Así que esperar que se mueva un poco todo Como para empezar a moverme Y empezar a hacer la línea para otros lados Mirá vos, situación difícil para Ayer charlábamos con Calelo también Sabemos de la situación de Anthony Silva Que está en Paraguay Muchos quedaron al margen entonces Sí, sí, sí Bueno, fuimos 10 jugadores de huracán Que bueno, cuando en el comienzo del conflicto En el camino se les pagó solamente a los jugadores Que continuaban sus contratos en el club Y bueno, y quedamos 10 jugadores colgados ahí Que se nos ofrecía el contrato ahora en junio Que por eso fue también una de las cosas Que nos llevó a mandar la carta documenta Desde la opinión de tu experiencia ¿Trabajó bien agremiados representándolos en cuanto a esta definición Que se dio en consonancia con la AFA De tener contratos de 6 meses de duración? Sí, por lo menos con respecto a nosotros Se portó muy bien agremiados Nos acompañó todo el tiempo Estuvieron a nuestra disposición Las veces que lo hemos llamado Han respondido Hemos hecho más de 10 charlas por Zoom Seguramente Y donde escuchamos distintas opiniones Sugerencias Donde cada decisión que tomamos en el camino Fue muy pensada Y ellos, la verdad, que nos acompañaron bien Y fueron los encargados, digamos De dialogar con el club Están mis compañeros Juan Manuel Tucci y Julián Abate En sus hogares Solamente Quien te habla Carlos está aquí En la radio Respetando La cuarentena Las cuestiones De salubridad Te saluda Juan Manuel Tucci De su casa Ahí está Carlos Araujo Ex jugador de Huracán ¿Cómo te va Carlos? Abrazo grande Para vos Y bueno Te escuchaba Que mencionabas Que querés seguir jugando Casualmente Hay mucha experiencia En toda tu trayectoria Podemos sumar Ascenso y Primera Más Primera que Ascenso Pero pensaba Hay muchos equipos Que van a querer buscar el ascenso a Primera Y que quizás Arriesguen A un potencial mayor De lo que tiene que ver con los presupuestos Dentro de un contexto complicado Mirás con buenos ojos La posibilidad de por ahí bajar la categoría Para tratar de pelear un ascenso O querés mantenerte sí o sí En Primera División Teniendo en cuenta Bueno Todos estos años Y toda Esta última trayectoria De tu paso por Huracán Hola Juan Manuel ¿Qué tal? Buenas tardes Mirá Apunto obviamente Apunto a Primera Voy a moverme Y tirar línea para todos lados Para jugar en Primera División Pero si no se puede No tendría inconveniente Jugar en el equipo de Nacional B Porque quiero seguir jugando O sea No esto no Que a mí ni por plata Quiero seguir jugando Es lo que amo Es lo que me apasiona hacer Pero bueno Obviamente si no se puede En Primera División Sí No tendría inconveniente En jugar en el equipo de Nacional B Carlos Soy Julián Abate Un saludo Siempre se habla del fútbol Como una profesión Distinta a las demás Siempre se habla Y se marca esa diferencia Quizás acá hay un punto de comparación ¿No? Dentro de este panorama Donde el fútbol Y el resto de las profesiones Oficios se emparejan Y me da la sensación De que conseguir un trabajo En esta época Es muy complicado ¿Sentís que va a ser complicado también? No solo en tu caso Sino para el resto De los jugadores Que estén en tu condición Que se queden sin contrato Y sin club De volver a encontrar Una nueva institución Por todo lo que trajo esta pandemia Y seguramente Va a ser más complicado ¿No? Si sacan los descensos Y no se juega por nada Los clubes obviamente Van a priorizar Quizás lo económico Y van a tratar De no traer mucho refuerzo De darles más pelota A los jugadores del club Y en ese caso Se complica Sí, sí, se complica Pero bueno Uno Yo En el 2001 Que debuté Como profesional Fue un año nacional Y el resto En primera división Por ahí La experiencia A veces Vale mucho A la hora de decidir Para mucho La entrenadora Así que Por este lado Tengo confianza Y tengo fe De que algo puede salir De que De algún trabajo Ojalá sea en primera división Y como decía Bueno, si no se hable La tendría inconveniente Pero sí es verdad Que se va a complicar mucho Sí, no tengo duda Cerrás todo a una historia Dentro de Huracán Porque Recordemos Estuviste En los mejores momentos Con Ángel Capa Pastore De Federico Volati Aquel equipo Con Chicharano También Y tantos otros Gol Que llegaron A una definición Con Vélez Apasionante Que todavía Generó Tanto debate ¿No? Tanta polémica Sí, sí Yo la verdad Que Tengo un sentido De pertenencia Muy grande Gracias al club He vivido cosas Maravillosas Lo mejor que me pasó En mi vida Fue El 2009 En Huracán El equipo de Capa Fue donde más disfruté Del fútbol Donde Más disfruté Estar dentro De una cancha La verdad Que fue emocionante Ese semestre Y después De mi regreso En el 2016 La verdad Que yo pensé Que iba a estar Un año Los años Y fueron cuatro años La verdad Que es muy bueno Jugamos dos Copas Libertadores Dos Sudamericanas Buenas campañas Así que la verdad Que fue muy positivo Muy bueno Entonces eso hace Que uno se encariñe Con el club Que lo quiera demasiado Y por eso A veces Por eso duele muchísimo Irse de esta manera Porque la verdad Yo estoy muy dolido Con toda esta situación Y despedirme De la gente Que quiere De esta manera Es doloroso Sí, sí Realmente Lo entendemos así ¿Por qué será Que Huracán Tiene esos picos Tan pronunciados Más bajos que altos ¿No? Pero en definitiva Vos lo viviste Con Este Tu presencia En esos buenos momentos Pero también En los otros Sí, sí Me tocó sufrir también No tiene No tiene términos medios Huracán O está En la gloria O está Allá abajo ¿No? Me ha tocado Vivir las dos cosas Este No tiene esa estabilidad Que por ahí Tienen algunos equipos Que están consolidados Desde hace mucho tiempo Y por eso Que bueno Es apasionante también ¿No? Porque No te puede aburrir nunca O estás en el momento De gloria En Huracán Donde está todo bien Y a veces Estás peleando En el descenso Así que ojalá Dios quiera Que te volvés Un club grande Donde tiene muchísimos hinchas Ojalá que algún día Pueda lograr Esta estabilidad Y consolidarse Como lo han hecho Bueno Lanús VL Muchos equipos Que hace Cuántos años Están en primera división Y pelean siempre Por cosas importantes Juan Manuel Carlos Quería preguntarte Con respecto a lo que marcabas ¿Por qué crees Que a Huracán Le costó tanto? Digamos Con respecto a otros clubes Si lo comparamos Con Lanús Con otras instituciones Que han logrado éxito Por ahí A nivel local E internacional Siempre se dice Que a Huracán Bueno Es en cierto modo Uno de los clubes Más sufridos De Argentina Pero ¿Por qué pensás Que cuesta tanto? Porque Tiene la infraestructura Tiene la cantidad De hinchas Pero siempre como que le falta Cinco para el peso Eso es lo que Por ahí Uno ve afuera Sí El mayor problema Que a Huracán Que es un club muy político Donde Donde no se unen Políticamente Para Para Y o se suben al mismo barco Y tirar todo para adelante Siempre El que está El resto Desean que le vaya mal Y así es Constantemente Pelea Y en cuanto a la infraestructura Yo creo que le falta Todavía Bastante Falta invertir mucho En inferiores La verdad es que Muchos de los chicos Entrenan en cancha Que no están en condiciones Por ahí Y es un club Donde saca jugadores Saca muchísimos jugadores Donde hay Entrenadores Inferiores Que trabajan bien Porque Todos los años Sacan jugadores Pero faltaría invertir Más En inferiores Porque no tienen A veces Las condiciones Los chicos Las condiciones Que por ahí Están Que no están A la altura De los mejores Equipos De Argentina Y es una lástima Porque es Como decíamos Es un club grande Que tiene gente Tiene una ubicación Impresionante Del estadio De la quemita Tiene todo Para crecer Y para hacer Estar entre los 6, 7 equipos Mejores de Argentina Pero el problema Más grande Creo que es Político Si no se unen Políticamente El club siempre Va a estar así Siempre va a tener Sus altibarros Hablaste de Carlos De ese equipo Del 2009 De equipo de capa ¿Con quién te quedó Contacto? De tus compañeros De ese año De ese equipo Que recordamos todos En el fútbol argentino Bueno Amigo Muy amigo De Pablo Seguimos en contacto Permanente Bueno Vive acá A dos cuadras Donde estoy yo Después Obviamente Seguimos manteniendo Contacto con Eduardo Domínguez Con Mario Volati A veces hablo Bueno Con Chicharano Con Leandro Díaz Bueno Maestrico González Por Instagram A veces Nos comunicamos Y Bueno Después por ahí Kevin Cura Después el resto Digamos Hemos perdido un poco Por ahí Nos hemos distanciado No No Que nos llevó Mal Al contrario Pero No nos mandamos Más mensajes Como fue al principio Una pena Realmente Porque parece que Paolo Podría volver a Huracán Y vos Justo te vas Sí Me encantaría Obviamente Me ha hecho Encantado Volver a jugar Con Paolo Porque jugué Con Paolo Acá En Huracán Y jugué En Lanús Y la verdad Que jugar con él Es mucho más fácil Para Para el lateral Pero bueno Igualmente Creo que va a ser difícil El regreso De Paolo Me parece Sí Sí En este contexto Se hace Muy complicado Me parece Para Huracán Poder Adquirir Algún Futbolista De refuerzo Para lo que queda Carlos Te deseamos Lo mejor Que puedas encontrar Trabajo Rápidamente Con ese deseo Con esa pasión Con esas ganas Que siempre exhibiste Con la camiseta De Huracán Y con la de otros Equipos también Te mando un fuerte abrazo Bueno Muchísimas gracias A ustedes por escucharnos Carlos Araujo Ex jugador de Huracán Se inició en Mendoza Jugó en la Lepra Mendozina Por ejemplo También en Lanús Como bien lo detalló Carlitos Araujo Futbolista Que ahora quedó libre Veremos que sucederá Con su futuro